Presidente, buenos días. Adriana Estela Flores de Imer Noticias. Yo le quisiera preguntar o continuar con este tema de la aprobación de la iniciativa de la Guardia Nacional. No sólo hay un rechazo por parte del sector opositor a usted, sino también de organizaciones, de instituciones académicas que han mostrado su preocupación no sólo porque las Fuerzas Armadas tomen un control cada vez mayor de la seguridad, sino también sobre el creciente poder que tienen las instituciones castrenses en su gobierno, como ocurre con las empresas que se están haciendo cargo de obras estratégicas, el Tren Maya, AIFA, la seguridad en el corredor del Istmo. Entonces, y pues una de las preocupaciones es que estas mismas instituciones están teniendo este poder cuando incluso durante su gobierno, presidente, en el caso Ayotzinapa, todavía había un reclamo de mamás y papás que, aunque usted ya había dado la orden de que se esclarezca este caso, pues señalaban que había resistencias y había oposición por parte de estas mismas instituciones castrenses a proporcionar toda la información y que se contribuyera a que realmente haya un verdadero esclarecimiento del caso. Yo le quiero preguntar, presidente, si no entraña un riesgo de que haya un creciente poder militar dentro de la administración que encabeza usted, un civil, y por qué tanta… si esto no contradice lo que usted decía y también otros liderazgos de Morena, cuando en otras administraciones, por ejemplo, en la de Calderón, pues señalaban e insistían en que en su gobierno se sacaría al Ejército de las calles y se les devolvería a los cuarteles. Esa sería mi primera pregunta, presidente. Es que se tiene que contextualizar, se tienen que conocer los antecedentes. El Ejército mexicano no es cualquier ejército, no es lo mismo que el ejército de un país del cono sur, no es lo mismo que el Ejército en Europa, en algunos países. Este es un ejército que surge del pueblo, por eso digo que son pueblo uniformado, el soldado es pueblo uniformado. Este ejército se creó para enfrentar a la dictadura de Victoriano Huerta. Así surgió del ejército, surgió uno de los tres mejores presidentes de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, del ejército mexicano. Claro que han habido errores y hay manchas por las decisiones que han tomado los gobiernos civiles, porque no hay que olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. ¿Quién dio la orden para declarar la guerra al narco, tráfico, Calderón? Y estaba prohibido por la Constitución, porque también eso se tiene que tomar en cuenta. O sea, nosotros empezamos a apoyarnos en el Ejército a partir de una reforma constitucional que se llevó a cabo y de nuevas leyes, pero antes se usaba al ejército en tareas de seguridad pública y estaba prohibido. Entonces, hay que tomar en consideración eso, hay que tomar en consideración dos cosas también. bien, una de que los militares no se enriquecieron en el periodo de mayor saqueo en la historia de México, por eso son distintos, no pertenecen a la oligarquía. Y otro elemento, para hablar con mucha claridad, este ejército no se subordinó a ninguna potencia extranjera, no se volvió apéndice de ninguna agencia ni de ningún ejército de ningún país extranjero, este es un ejército independiente, leal a México y leal. También no fue una invención de mi parte el que nos ayudaran a la construcción de obras, que ha sido un gran apoyo en el proceso de transformación, está en sus leyes. Entonces, así como está la defensa y garantizar la seguridad interior y ayudar a la gente en en el caso de tragedias como lo hacen con el Plan DN-III, todos los primeros en llegar, cuando hay inundaciones, temblores. Hay una función, creo que es la quinta función, a ver si está en la ley interna del Ejército, que es la contribución, que es la contribución al desarrollo del país y esa no se aplicaba. Ahora, cuando llegamos nosotros, ¿qué me encuentro? Pues que no hay capacidad de ejecución de obras, porque la mayoría de las empresas las habían echado a perder, empresas nacionales y extranjeras, corrompidas. Entonces, ¿cómo hacemos un tren, el Tren Maya, que va a significar hacer en cinco años lo que les llevó a los españoles hacerlo en 20 y por el apoyo del Ejército, de los ingenieros militares o el aeropuerto? Dos años y medio un aeropuerto, el mejor aeropuerto de América Latina, ¿cómo les molesta eso? Entonces, si se desplaza, ¿qué hace el Ejército haciendo aeropuertos? Pues es mejor que esté recibiendo órdenes para masacrar al pueblo, como era antes. Lo que les estén diciendo, como era antes, tú haz tu trabajo, reprime, y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Y ahí no había nadie que cuestionara. Ahorita me acuerdas de lo de, no sé si sea cierto, de un dirigente del Estado de México que ahora resultó que es escritor como Carmen Aristegui, como Denise y como Catón, ya se volvió escritor como Vargas Llosa. No sé si es en el Reforma. Pero bueno, termino nada más diciéndote esto. Mira, este, la ley orgánica, este no se aplicaba, se aplicaba este. Y desde luego este. Y nos están ayudando muchísimo en eso. Y hay por convicción al interior del Ejército la decisión de hacer valer y de cuidar que no se violen los derechos humanos. Además, la gente así lo percibe. Quienes no, sí, respeto, quienes tienen un nivel de politización o tienen agravios o están ofendidos por actitudes del Ejército mexicano o de los ejércitos. Lo que pasó precisamente en Chile, en Argentina, en el Cono Sur, en los 70, los golpes de Estado. Pero eso es otra cosa, completamente distinta. Y depende también del presidente. Si el presidente ordena la guerra, pues entonces sí se cometen graves violaciones a los derechos humanos, veamos cómo sucedió durante el gobierno del presidente Calderón y también durante el gobierno del presidente Peña. Esto de Ayotzinapa, por ejemplo. Las mamás y los papás reprochaban que aún con… Las mamás y las mamás, te letzte canción del Black warriors por ver el símbolo de la guerra de la gente